Que se levante la gente, habitantes de la superficie de la tierra dijeron Que no haya ni uno ni dos que se quede atrás de las y los demás Aquí sí otro mundo es posible si la gente va Muchas gracias, como dicen Clara todos los años, 22 años de estarnos reuniéndonos En este lugar donde mataron al niño, justo como el día martes Pero que nos reunimos, más que todo es en familia Que es un acto muy íntimo que sentimos nosotros que estamos, que tienen que estar Y viendo las caras de los aquí presentes y recordando y retrocediendo 20 años Solamente hay una representación del alto comisionado cuando Lina trabajaba con Roberto Reyes Justo todo el tema nos desplazamos Nos tenemos al nuevo procurador, quien nos liberamos una batalla Y al principio estuvimos mucho ahí con la procuraduría para que se moviera en el caso de Nico Y él también le dejó bastante tiempo al tema de los desplazados Así que también es significativo, señor procurador, que usted esté presente aquí Pero también ven a Oxin, el director de la policía Que no podemos dejar de mencionar la muerte de un policía Por haber investigado y haber cumplido con su deber Que fue la investigación del caso de Lina Haber identificado a principal sospechoso Y por ese hecho mismo, pues también lo asesinaron Ese fue parte también de mi compromiso de querer trabajar en la reforma policial Poderme retornar algo a la policía Luchar por la policía Porque hasta el día de hoy sigo diciendo que la policía sigue siendo la prostituta del Estado Yo esperaría que los policías, de verdad, retomen ese interés De recuperar la dignidad y la fuerza que debe de tener Y más en estos momentos Esperan los peticionarios del caso del diario militar El diario militar son 183 desapariciones Pero que también en esta lucha contra la impunidad Hemos ido avanzando Yo esperaría que en este mes de septiembre, octubre Podamos tener la sentencia ya de la corte interamericana Y va a ser otro paso que vamos a ganar en esta lucha En esta lucha contra la impunidad Pero sobre todo Yo lo que quisiera recordar es que Mirna lo que nos ha hecho fue inspirarnos Hace 22 años las circunstancias y el contexto del día de hoy Pues han cambiado Pero creo que lo que no debe de cambiar y lo que debemos de mantener presentes Es precisamente ese compromiso que ella tuvo con los más pobres Se me olvidaba mencionar aquí a Rona Lochaeta Que también esa mañana pasó por acá A las oficinas de avanzo Que también emprendimos Que no tenía dónde más ir que a la oda Para poder iniciar esa lucha contra la impunidad Que nos llevó tantos años Así que Rony, gracias por estar aquí en estos En este momento Pero sobre todo Como les digo Ese compromiso Ese compromiso que tenemos que tener todos Ante los retos que nos presenta en la actualidad El poder nos A veces uno siente que Quisiera ver a la juventud Más comprometida Ahora que estuvimos en un viaje de Colombia y regresé La sorpresa que todos regresamos es Cómo el cambio generacional Se ha ido dando en muchos países Y toda la gente que nos atendió Funcionarios de Estado Eran de la generación de los 20 años y 30 Y funcionarios de alto nivel Entonces Como volver a Yo si quisiera pues Como hacer un llamado Que ojalá la juventud Yo no voy a querer entregar la estafeta Porque uno ya Ya está en el ocaso Ya está uno cansado Y quisiera ver A esa generación joven De verdad poder entregar la estafeta Que vayan con ese compromiso Luchando por Guatemala Porque hay tanto que hacer por Guatemala Que estamos luchando, luchando No se pueden abrir los espacios Pero con una juventud Con una generación joven Comprometida Así como El compromiso de Mirna Es el que debe de estar presente No tanto quedarnos en el pasado Porque fue bueno Y fue bueno en esa época Pero el compromiso sigue siendo vigente A un momento En donde también el país Nos está mostrando nuevos retos Y que tenemos que seguir luchando Cuestionando todo un sistema Como Clara decía Un sistema Que no está funcionando Y que la De un día El 90% de la población Se queda sin Sin poder ejercer Sus derechos básicos Que establece ya La constitución política De la república Y por eso es importante Mantener el compromiso No solamente es un llamado A los jóvenes Sino que de todas Las generaciones que estamos Y aún Aunque ya estemos Entregando la estafeta Es importante Que todos Mantengamos este compromiso Porque ahora Ya cuando uno habla De derechos humanos Pareciera Que ya no es de importancia Cuando los derechos humanos Ahorita sigue siendo Un tema totalmente Lígido Que ya no tenemos Un conflicto armado No quiere decir Que los derechos humanos No estén vigentes Y los derechos humanos No son nada más Y nada menos Que los primeros seis artículos De la constitución política De la república Y todo el mundo Se ha quedado Con la impresión De que los derechos humanos Fueron las violaciones De los derechos humanos Del pasado Entonces Hay toda una lucha Actualizada Que tenemos que hacer Para poder Seguir Transformando La Guatemala Que queremos Y en la que aspiramos Ser Yo les agradezco A todos De verdad Estar presentes El día de hoy Siempre en esta intimidad Recordando Amigna Renovando el compromiso Que todos tenemos Que tener por la temática Muchas gracias Transformar Transformar No, no, no. Gracias. No, no.